Gracias, nos vinimos al Planetario y ya voy a saludar a Oscar Méndez, su director, para que nos cuente cómo viene la temporada de verano. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno, encantado de recibirlos. Y bueno, nosotros, con esta tecnología digital que tenemos de hace ya cuatro años, no paramos. Con excepción de un fin de semana al año, que se hace el mantenimiento anual. Seguimos de largo y bueno, estamos con la propuesta de verano, que va de viernes a domingos. Con entradas que se agotan en un par de días. De hecho, ya tenemos el cartelito de entradas agotadas para las funciones de hoy, de mañana y del domingo. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan acá? Tenemos durante este verano y hasta el 17 de marzo, propuestas viernes a domingos. Los viernes tenemos la primera producción en formato para Planetario Digital, Uruguay-Antártico, realizada en Uruguay. Que nos cuenta sobre las vicisitudes de la base Antártica-Artiga. Realmente espectacular producción. Y los sábados y domingos tenemos cuatro funciones distintas. A las 4, 5, 6 y 7 de la tarde. A las 16 horas tenemos Arqueoastronomía Mexica. Una producción del Planetario de Cancún sobre lo que pensaban los aztecas respecto al cielo, al universo. A las 17 horas tenemos la clásica función de Planetario, en este caso Estrellas de Verano, en donde un conferencista en vivo cuenta sobre lo que se va a ver esa noche en el cielo nocturno. A las 18 horas de la Tierra al Universo. Es una producción del European Southern Observatory, una agrupación de universidades europeas que son las que regentean los grandes observatorios o la mayoría de los grandes observatorios que hay en Chile. Y que invierten muchísimo sobre divulgación. En este caso es una producción que habla sobre cómo se desarrolló la astronomía desde sus orígenes en Babilonia hace 4 o 5 mil años hasta la actualidad. Y bueno, esto es a las 18 y a las 19 el viaje de un fotón. Es una producción de la empresa alemana CarSize que por primera vez se presenta en español. De hecho la traducción y el doblaje al español lo hicimos nosotros en el Planetario de Montevideo. Es la historia de un fotón, o sea de una partícula de luz, desde que surge en el núcleo de una estrella. Cómo atraviesa los cientos de años luz que nos separan de esta estrella hasta ingresar a la atmósfera. Cómo se ve perturbado por la atmósfera y cómo llega al ojo de una chiquilina, de un adolescente que está mirando a través de un telescopio. Al mismo modo que el televidente está mirando esta cara poco agraciada, la mía. Y cómo ese fotón impacta y hace reaccionar las células de la retina que mandan el mensaje a través del nervio óptico para que nuestro cerebro lo interprete. O sea que es una mezcla entre astronomía y biología y anatomía. Así que bueno, la propuesta es para toda la familia, para todas las edades, es gratuita y hay que hacer las reservas a través de la página del Planetario, planetario.montevideo.gub.uy. Lo digo despacio para que los muchachos de gráfica lo escriban. Muy bien. Planetario.montevideo.gub.uy. Hay un botoncito que dice reservas. Todos los martes a las 18 horas se abre el formulario de reservas para la semana en curso. O sea, hoy no va a poder reservar para la semana que viene, sino que va a tener que esperar hasta el martes de la semana próxima luego de las 18 horas. Me decías que está viniendo muchísima gente. Es súper interesante que los niños y las niñas también se puedan acercar a la ciencia. ¿Sigue siendo un tema de interés para ellos? Bueno, ni qué hablar. La astronomía es una puerta de entrada para múltiples ciencias porque es esencialmente una disciplina multidisciplinaria. Para entender los grandes aspectos de la astronomía hay que manejar un poquito de matemática, un poquito de física, un poquito de química, hasta un poquito de biología incluso. Eso es un terreno de debate filosófico. Esa es la razón por la cual todo el ambiente astronómico uruguayo se opuso y se opone a la reducción de las horas de astronomía, y particularmente a que la asignatura de astronomía se haya transformado en una asignatura optativa. Creemos que es un error y, bueno, invitamos a la reflexión de las autoridades educativas al respecto. Pero hoy, más que nunca, el papel del planetario es fundamental. Tenemos además una propuesta para centros educativos, para escuelas, liceos, escuelas de la UTO y otras entidades educativas durante todo el año electivo, de martes a viernes, de viernes a domingos tenemos las funciones para público general. Y los lunes no recibimos público, pero trabajamos el interno. O sea, el planetario trabaja 365 días casi, sacando, digamos, los cinco días de feriado, digamos, no elaborables, trabajamos todos los días. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a ustedes y, bueno, a las órdenes, como siempre. Ahí teníamos a Oscar Méndez contándonos en detalle todas las actividades que se están desarrollando aquí en el planetario. Volvemos con ustedes. Me encanta, qué lindo. Tengo ganas de ir al planetario. No voy al planetario, acá no voy desde...